¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amarillo es el sol que nace a la paz Azulito es el cielo que me abraza Y rompido el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra, con mi gente, a ver cerca la batalla Mi bandera son mis hijos, son el sol de mi esperanza Mi bandera es campesino, sembrando por el mañana Mi bandera es mi orgullo, es mujer venezolana Que trabaja con esfuerzo, es la luz de la alborada Mi bandera es mi rebeldía, febrero de mil batallas Mi bandera es joven su cre, es amor a consulanza Mi bandera es el amor, con ring es ansia la montaña Un bolívar que duró, en espantia liberada Amarillo es el sol que nace a la paz Azulito es el cielo que me abraza Y rompido el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra, con mi gente, a ver cerca la batalla Venimos de lejos, es larga nuestra historia Al pueblo combativo no le borran la memoria El corazón de la patria hoy, más fuerte nos late Pongamos manos y pecho y salgamos al combate No pasamos con traidores, no cantamos con las calles Somos el pueblo que grita, los imperios no me engaño El corazón es un vuelo a bailar para decir a Bolívar Con los hijos de nuestros hijos, nos juntamos la vida Somos esa historia, equipo posible, gigante Nadie se detiene, vamos con los que adelante Azulito es el sol que nace a la paz Azulito es el cielo que me abraza Y rompido el compromiso con mi patria soberana A vencer cada batalla 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 Con mi sigo de esperanza A ver quién soy yo Amarillo es el sol que nace a la paz Azulito es el cielo que me abraza Y rompido el compromiso con mi patria soberana A vencer cada batalla Porque están tremolando las banderas de la dignidad de la patria El pueblo venezolano está en batalla de nuevo El pueblo venezolano está en batalla El pueblo venezolano está en batalla ¡Gracias!